Música Feliz Jace María Sonreímos Recordando lo vivido Dejando una huella Y en la escuela Y atas por tu devoción Querida comunidad educativa Hermana directora Docentes y compañeras y hermanas de cuarto Agradecerles por todos los momentos tan significativos Durante nuestros años dentro del colegio Nos sentimos muy agradecidas por la preocupación Y consejos de cada docente Por motivarnos a seguir compartiendo Nuestro carisma salesiano Y cumplir con nuestra misión Compañeras de cuarto Como sus hermanas mayores Sigan comprometiéndose en ser solidarias Animar con verdadera alegría salesiana A las más pequeñas Recuerden que educamos con el ejemplo Mantengan viva la devoción mariana Y valoren cada oportunidad que se ponga en su camino Querida promoción Durante este tiempo que hemos pasado juntas No solo nos hemos apoyado entre nosotras Sino que hemos compartido la alegría Que tanto nos han enseñado las maestras Y la sonrisa tan contagiosa de algunas de nuestras compañeras Hemos podido estar juntas durante todo este tiempo Que ya hasta parecemos hermanas Siempre estaremos juntas Todas como la familia de buenas ciudadanas que somos Es verdad que en nuestra vida Se presentarán nuevos retos Dificultades O hasta incluso nuevas personas Que nos espera al otro lado del mundo Pero a diferencia de otras chicas Nosotras somos familia Una familia que se podrá volver a encontrar A una próxima Y el comienzo De una parte de nuestras vidas Gracias a todas ustedes chicas Nuestra querida promoción Muchas gracias Y no me alejaré De mil recuerdos Mil cariños para ti